Página 92. 4. Objetivo atraer y retener el talento en la administración. La administración es fundamentalmente la labor de aquellos que la forman. Es necesario que resulte atractivo trabajar en la administración no sólo por la vocación de servicio público, sino por la existencia de incentivos, mecanismos de promoción y una retribución competitiva. 309. Lanzaremos un programa plurianual de talento público. En el que se analicen las necesidades futuras de personal, conocimientos y competencias de la I. Mediante un análisis predictivo de necesidades y una estimación de las jubilaciones, se podrá mejorar la planificación de las ofertas públicas de empleo, formación y recapacitación de los empleados públicos. 3. 110. Reformularemos la carrera funcionarial, ofreciendo incentivos atractivos y reforzando la formación continuada del personal al servicio de la administración para garantizar su adaptación a los cambios que se producen en la sociedad actual. Implantaremos un sistema de evaluación del funcionariado, con las debidas garantías de objetividad e independencia, que permitan reconocer el esfuerzo y la dedicación de los empleados. Revisaremos la estructura retributiva del sector público para facilitar la atracción de talento, especialmente en el caso de competencias muy demandadas en el sector privado. 311. Pondremos en marcha nuevos procedimientos de nombramiento de directivos públicos, que incorporen criterios objetivables de selección en base a la experiencia y cualificación necesarias para el puesto, con el fin de garantizar su profesionalidad. Se establecerá la obligación de audiencias de nombramiento, plazos mínimos del ejercicio del cargo y motivos tasados de cese, así como mecanismos de rendición anual de cuentas en el Congreso, para los casos en los que aún no esté establecido. Aprobaremos el Estatuto del Directivo Público Profesional. 312. Restauraremos la competencia nacional sobre la planificación y selección de los funcionarios. De administración local con habilitaciones de carácter nacional, garantizando una oferta suficiente en los próximos años para cubrir las jubilaciones. Página 93. La administración necesita transformarse para dar respuesta a las necesidades e integrar la tecnología a su actuación ordinaria.